veintisiete veintisiete en el hotel, llegada en el hotel, llegada ¿Tiene usted una habitación libre? ¿Tiene usted una habitación libre? I have booked a room He reservado una habitación He reservado una habitación My name is Miller Mi nombre es Molinero Mi nombre es Molinero I need a single room Necesito una habitación individual Necesito una habitación individual I need a double room Necesito una habitación doble Necesito una habitación doble What does the room cost per night? ¿Cuánto vale la habitación por noche? ¿Cuánto vale la habitación por noche? I would like a room with a bathroom Quisiera una habitación con baño Quisiera una habitación con baño Quisiera una habitación con ducha Quisiera una habitación con ducha Can I see the room? ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? Is there a garage here? ¿Hay garaje aquí? ¿Hay garaje aquí? Is there a safe here? ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Hay caja fuerte aquí? Is there a fax machine here? ¿Hay fax aquí? ¿Hay fax aquí? Fine. I'll take the room De acuerdo. Cogeré la habitación De acuerdo. Cogeré la habitación Here are the keys Aquí tiene las llaves Aquí tiene las llaves Here is my luggage Este es mi equipaje Este es mi equipaje What time do you serve breakfast? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? What time do you serve lunch? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿La comida? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? What time do you serve dinner? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es el almuerzo?